Gracias a su aporte, hemos podido realizar muchas cosas en AMP. Gracias por sus donaciones. Gracias a todos por su gran aporte para este proyecto de AMP. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por su aporte. Thank you so much for your support. Sincere gratitude to all of your contributions. They will contribute very far towards testing and further materials of our biofiltration system. Thank you. Thank you. Thank you.